No se sabe si fue la razón de que Dios precisara un cantor y le puso dos alas sencillas y unas golondrillas en su corazón. Buenos Aires lo vio trasnochar con su pinta de pibe gorrión. Ya no hay nadie que pueda negarlo, su nombre era Carlos, cada día nos canta mejor. Te lloraron las viejas vecinas del abasto que te vio crecer las veredas y las marquesinas. Ese día lloraron también Betty Noti con Tito Lusiardo, con Lepera y Dicepolín. Se juntaron en la nube larga para hacerte otra vez sonreír. Sos Gardel, padre de los torcas y en los huelles se escucha tu voz. Todo un pueblo te lleva en el alma y sos como un vuelo por otro cantor.